Me dijeron que aquí hay unos cuajitos, miren esto, como es lo del Amazon Cabeza, miren esto mi gente Es el pincho de churrasco, nunca habías visto eso, chorreando el camarón, este es el cuajito monumental ¿Cómo va el pincho ese? Saludos mi gente, en Yauco, algo monumental, escucha, chequeate eso mi gente, el pincho de churrasco Así como lo oye, pincho de churrasco, vamos a ir para allá, también tienen cuajito mi gente y las mazorcas en el vaso Miren, saludos, ¿todo bien? ¿Todo bien? Cuéntamelo Anda pel carajo, ¿cómo es eso pincho de churrasco? Ah, tú nunca habías visto eso, mira, vamos para allá A ver, a ver, miren gente, miren, pincho de churrasco, estos son de pincho aquí, miren Anda pel carajo Pero tú crees que ese de churrasco sabe bien, te has visto el de camarón ¿Cómo es? De camarones, hombre, anda pel carajo, miren para allá El pincho de camarones, me dijeron que aquí hay unos cuajitos monumentales, miren Anda pel carajo, miren esto, ah, guimaría, el cuajito monumental, los pincho y falta algo Miren que hay unas mazorcas en un vaso, ¿cómo es eso de mazorcas esa? Miren esto mi gente Esta es una mazorquita La mazorquita Vamos aquí Ay, ya, después de todo Sión el vaso, miren esto, miren Eso ¿qué es? Un poquito de mantequilla ¡Aaah! Simichurri de la casa. Simichurri de la casa. Ay Dios mío. Eso es lo que le da el sabor aquí. Ese es el sabor de aquí. El pancito viene, viene. Un poquito de aceite con ajo. El vasito de cuajito. Ay Dios mío. Y este cuajito de esta receta. Miren para allá. El cuajito. Ay Dios mío. Así es el cuajito de verdad. Ay María. Ya está, ya está. Miren esto. Miren. El churrasco. Ay. Miren el de camarones. Ay María. Churriando el de camarones. Nos fuimos con la mazorquita. La mazorquita. El vasito de cuajito. Ay María. El famoso y único. Pincho de churrasco. Y aquí tenemos. El pinchito de camarones. El pinchito de camarones y el churrasco. Los cuajitos. La mazorca monumental. Y la familia. Y los vecinos. Ay Dios mío. Saludos. ¿Cómo están? Vamos aquí. Bendiciones a todos. Esta es la mazorquita. El de churrasco. El de camarones. Y yo le voy a meter al cuajito. El de churrasco. Una prueba ahí. Esto es. Esto es gourmet papá. Lo que hay aquí. No es calidad. Mete el cuajito monumental. Vamos a ver. Mi gente. Mmm. Mmm. El pincho de churrasco. Ya se está acabando ahí. Estoy pidiendo. Ya está pidiendo. ¿Cómo fue? Estaba pidiendo auxilio. Estaba pidiendo auxilio. El pincho de churrasco. El cuajito. Lo vamos a terminar hermano. verdad que esto es una bendición este lugar aquí esos pinchos tan monumentales el cuajito este es la madre como la gente puede venir aquí mira estamos ubicados en la carretera 371 kilómetro 2.0 barrio el masivo bajo en yaucu puerto rico en yaucu en medios sociales y eso nos puedes buscar como suegepincho en facebook o en instagram y también aparece nuestra habitación en google map en el google map hermano gracias por recibirnos muchas bendiciones mucho éxito saludos mi gente bendiciones si quieres ir a este o 1818 lugares que tenemos ya en nuestro mapa de turisteo gps para llegar directo escríbelos un inbox o pon info de comentarios